Hola, buenas tardes a todos. Yo, como decía Carlos, hace dos años participé en un curso organizado por Turgalicia, que lo impartió Carlos. El curso fue un poco más extenso que la charla de hoy, unos dos días, y aún así no sobró el tiempo, o sea que hoy andamos un poco escasos. Y bueno, pues de aquel entonces ya teníamos una página web bastante desarrollada y pensábamos que estaba bien y que estaba funcionando bien. Y bueno, queríamos implementar algunas sugerencias que fuimos cogiendo en el curso que dio Carlos. Entonces se nos planteó, como me imagino que a casi todo el mundo, porque supongo que de los que están aquí, que tienen casa rural, ¿hay alguien que no tiene página web? Que por favor que levanten la mano. Dos, vale. O sea que realmente entendemos que todos partimos de una base y que es sobre la que hay que trabajar, porque no se hemos gastado dinero, entonces la cuestión es de todo lo que me cuentan, que está todo muy bien y que se puede hacer un montón de cosas, pues con qué me quedo. Entonces, bueno, pues solo vamos a dar un repaso breve a la página y luego también me gustaría entrar en algunas herramientas que hay gratuitas en Internet que creo que son muy útiles. Y bueno, yo básicamente de la charla de Carlos con lo que nos quedamos fue con la idea de que queríamos personalizar más la página, transmitir más todo el tema de la emoción, bueno, lo que ahora sale por todas partes y que parece que vende muy bien y bueno, algo de razón tendrá si sale en todas partes. Y que además, sabiendo que el turismo rural, la ventaja competitiva que tenemos frente a los hoteles es el tema de que es una atención más personalizada, pues queríamos transmitir eso desde un principio en nuestra página web. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y os comento esos dos, tres cambios que hicimos a raíz del curso. Bueno, como podéis ver, esta es la página nuestra, es acasadaira.com Bueno, esto es una pantalla un poco pequeña de portátil o normalmente en una pantalla normal, pues aparece más o menos hasta aquí. Es una página de inicio muy sencilla, no sigo el criterio al 100% de Carlos de que ya en la primera página tengo que vender todo. Entonces, cada uno lo ha adaptado un poco a sus posibilidades o a lo que ya estaba realizado. Entonces, aquí básicamente nosotros por lo que optamos es por el tema de idioma. Antes de que se lo pregunte nadie, ya lo planteo, no está el gallego, estamos trabajando en ello, pero bueno, nuestro público, digamos, objetivo desde hace tres años es más el público extranjero y por eso, pues como todos andamos un poco faltos de recursos, pues nos dedicamos más esfuerzo en lo que es el desarrollo de idiomas del norte de Europa. Entonces, vamos a trabajar sobre todo sobre la página española. La página en inglés es exactamente lo mismo que la página en español. Bueno, lo sé, procuramos eso, dar mucha información también al público, bueno, de habla inglesa. Entonces, esta realmente sería lo que es la página de inicio, digamos. Bueno, tenemos lo típico, que se explica todo lo que hay, la casa rural, luego vienen las fotos. Lo primero que hicimos, que hoy no hubo tiempo, pero que lo explicó Carlos muy bien en la otra ponencia, era cambiar el orden del menú. Lo teníamos como muy, nos parecía más importante dar la información primero sobre la zona y ahora, pues lo tenemos cambiado. Primero viene lo nuestro, porque realmente lo que quiero vender es mi casa y luego, a falta de, pues, información a lo mejor institucional más completa, pues tenemos como una pequeña guía turística de la zona, pero sí que lo hemos posicionado un poquito más abajo del menú.